El año jubilar eucarístico del cáliz de la pasión que se celebra en Valencia desde octubre del año pasado ha impulsado el interés que el santo cáliz suscita entre los propios valencianos y entre devotos y seguidores de la reliquia del resto de España y del ámbito internacional. Con peticiones de réplicas desde países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil e incluso Japón. Este interés lo notan en la propia Catedral de Valencia, puesto que en la tienda del Museo Catedralicio los artículos más demandados están relacionados con el Grial, siendo el más vendido de ellos la réplica, de 10 centímetros de altura y elaborada en resina por la orfebrería Pajarón. Pero el interés por el santo cáliz no solo se palpa en la Catedral y en el ámbito más eclesial. Personas particulares de Valencia, de España y de otros países realizan también peticiones de réplicas de la reliquia al taller de la familia Piró en Valencia. Y tanto por el ámbito cultural o por el ámbito devocional, desde el taller en estos últimos años sí que hemos notado un incremento en la demanda de información sobre las réplicas del santo cáliz. A todo esto ayudan también las redes sociales y la difusión por medios digitales. Y en el caso nuestro, como realizadores de réplicas, nos preguntan desde todos los sitios del mundo. Esta semana mismo os comentaba que hemos recibido una petición de información para ver si es posible realizar una réplica desde Japón. El año pasado enviaron réplicas a California y a Colombia que se suman a los encargos recibidos en los últimos años desde Argentina a Brasil y Francia. Las realizan a tamaño real y de manera artesanal tanto en plata para uso litúrgico como en latón para quien quiera tenerla por devoción particular. Este mismo taller es el que se encarga cada año de elaborar las réplicas de la copa que se entregan en la catedral a parroquias y entidades de la diócesis en la fiesta del santo cáliz el último jueves de octubre. Tal y como cuenta Antonio Piró, la idea de realizar reproducciones del Grial surgió con motivo de la visita a Valencia de San Juan Pablo II en 1982. Años después, el cardenal arzobispo Agustín García Gasco desempeñó también un papel fundamental. Y cuando llega don Agustín a Valencia, el arzobispo que murió en Roma, me llama para ver de hacer una copia o varias, porque pensaba regalarlo, portarlo a conocer porque es el gran desconocido, en Valencia mismo. Y por tercera, para fomentar el amor a la Eucaristía. Y desde entonces, pues que cada año empezó a repartirlas en las parroquias y hasta ahora. Para las personas que piden estas réplicas no se trata simplemente de un souvenir. Movidos por la devoción, quieren tener en sus casas una reproducción del santo cáliz, la reliquia más preciada para los cristianos que se venera en la Catedral de Valencia desde hace más de cinco siglos.